Si hablamos de fotoperiodismo, seguramente te imaginarás al típico fotógrafo en una situación de coyuntura tomando las imágenes perfectas, pero eso es mucho más que eso. Exacto, estamos hablando del fotoperiodismo de conflictos, que se basa en arriesgarse para tener las imágenes en ese momento, con el fin de transmitir un mensaje significativo sobre lo que ocurre en el mundo. Además de su labor informativa, el fotoperiodismo desde sus inicios ha empezado a cambiar gracias a las futuras generaciones con sus nuevas ideas que aportan a la sociedad. Si el lector o el fotógrafo de la imagen no dispone de un profundo conocimiento, no llegará a comprender el sentido de la imagen. Por esta razón, entrevistamos a algunos fotógrafos que se dedican al fotoperiodismo, la cual Connie Franz, fotógrafa freelance, nos comentara un poco sobre las dificultades a la hora de fotografiar. Creo que lo más complicado dentro de los conflictos y en las manifestaciones es no saber exactamente qué va a pasar. Estás como que siempre entre dos bandos, normalmente entre manifestantes y policías, entonces normalmente la prensa siempre está al medio, entonces creo que saber ubicarse bien, o sea, bien entre comillas, porque nunca sabes qué puede pasar, ¿no? A pesar de que estés de alguna manera protegido, con equipo de seguridad y todo lo demás, a veces si te toca algún tipo de perdigón, piedra, gas lacrimógeno o algo, no lo puedes controlar a pesar de que puedas estar bien protegido, ¿no? Protegida. Esto, por un lado, que ya es un reto bastante grande. Dentro de cada fotógrafo hay una historia de su primera manifestación que cubrió, así que Joel Alonso, fotógrafo del diario El Comercio, nos contará un poco más. Entonces me acuerdo muy bien que estábamos con un grupo de amigas que es Antonio Melgarejo, y nos decidimos ir a una protesta que estaba ocurriendo en Puente de Piedra, el peaje, en el 2019, no recuerdo bien. Y al principio con él teníamos en cuenta que en el lugar iba a haber una manifestación, estaba ya ocurriendo algunos disturbios, entonces yo no tenía una cámara, tenía un celular, él tenía una cámara digital, entonces lo que nos llamó la atención al principio fue estar ahí, ¿no? Estar en la noticia, estar donde, como decíamos, donde las papas queman, al pie del cañón, nos fascinaba estar ahí, ¿no? Finalmente, el fotógrafo freelance Renato Pajuelo, quien es hijo también del conocido fotógrafo Daniel Pajuelo, nos contará un poco sobre las fotografías que realizó durante su trayectoria. Han cambiado las protestas en los últimos años, cubrir protestas del 18 o 17 para abajo era distinto, hoy en día son más violentas, ¿no? Antes era gas y no pasaba más, ahora están matándonos. Mira, cuando yo voy a fotografiar, no voy si no estoy protegido, o sea, si no estoy protegido no voy, así de simple, ¿no? O sea, yo uso un chaleco táctico, uso un casco, uso una máscara antigas full face completa y uso unas rodilleras aquí, tipo de moto. Y trato de permanecer a los laterales, yo nunca soy de meterme al fuego cruzado, a mí, al menos en lo personal, en los laterales puedo coger fotos tanto de la policía reprimiendo y los manifestantes también replicando. Entonces, como reportero hay que tratar de mantener cierta objetividad o neutralidad, al menos en el hecho del reporterismo, que es cubrir un acontecimiento, más allá de las fotos que haya hecho. Una que es cuando Alan García estaba escondido en la casa del embajador de Uruguay, cuando ya lo perseguía la fiscalía, entonces él se aloja, por así decirlo, allí. Y yo tenía la intuición de que se le iba a observar a él en la embajada. Fui con esa premisa a la comisión, ¿no? Me lo imaginaba de día por ahí. Entonces yo voy con esa premisa y se presenta un escenario de una protesta ahí. Entonces yo ya intuía que quizás se podía asomar a la ventana, ¿no? Con flash hacia la ventana, porque quizás podía asomarse. Y me concentro en un momento en donde ya veo cierto movimiento en el segundo piso, que era donde intuía, ¿no? Luego una reciente, que también fue con el presidente Pedro Castillo, cuando da el autogolpe. Entonces yo ya estaba de independiente y lo capturo a Pedro Castillo detenido en el vehículo donde era trasladado hacia el RIMAC, porque del RIMAC lo llevaban a la IROES, ¿no? Entonces, ¿qué me permite a mí fotografiar a Pedro Castillo detenido a través de un vehículo blindado con luna moralizada? Es la experiencia y la técnica que desarrollé por las, uff, decenas de veces que me mandaron a ser policiales en la República. Sea cual sea el camino a seguir, el fotoperiodista debe capturar la esencia de las personas que componen la imagen y generar la emoción o sensación particular en el espectador. Gracias a su arduo trabajo de los fotógrafos, ahora están en medios conocidos y por eso nos sentimos orgullosos de nuestros alumnos pausatinos que también forman parte de esta carrera. Desde Pausate, con todos ustedes.